hola 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 amigos amigas bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a un nuevo vídeo revisión de mod el día de hoy les traigo un vehículo bastante repetitivo que hay una gran pero gran cantidad de mod para elegir sobre esta camioneta cierto que es la ford en sus versiones 450 250 150 super duty no super duty y mil cosas más cierto pero esta la quiero mostrar porque es del model john john hot rod esto mucho ya lo conocerán su su gran gran trabajo que hace excepto con sobre todos los vehículos americanos en especial los ford por su nivel de detalle cierto y en este caso trae esta super hd 450 dual y que obviamente está basado en la ford f 450 cierto que me llamó bastante la atención cierto por su nivel de detalle y por el emblema fíjense que es casi casi idéntico al de ford no sé no sé cómo es que no se lo se lo sacaron cierto que no pudiera mostrarlo porque como que es muy muy parecido como con otros mod ha pasado con los nombres cierto que lo han le han tenido que cambiar los nombres por su parecido al nombre original y fíjense que la diferencia está en que dice fer no ford en vez de lado tiene una e esa es la única y pequeña diferencia tiene la inscripción super duty super hd en realidad que debería decir debería decir super duty en el caput y en la parte trasera también dice el límite cierto y abajo dice super hd también tiene el logo de ford ahí en la parte trasera como pueden ver es doble rueda atrás cierto bastante pesada para trabajos pesados en realidad vamos a sacar la apertura y está llantas simple la parte delante con esta típica llanta cierto cromada un gran trabajo de la suspensión fíjense la parrilla delantera las luces todo led grande espejo la inscripción 450 y al costado abajo sale cierto que el motor es 6.7 litros tubo de escape para choque trasero bastante bonito con el espacio cierto y anclaje americano para colocarle el anclaje para los remolques tiene techo panorámico el interior fíjense cómo es de detallado miren el tablero vamos a verlo desde la cámara ahí está miren qué bonito tiene cámaras está ahí en el centro que muestran hacia atrás con una distancia bastante buena tiene cámara 360 también y una cámara y que no alcanzo a verificar si es de adelante o de atrás vamos a darle arranque si hasta ahí se prende un poquito más las cámaras el tablero para mi gusto se ve algo poco moderno como debería ser para este vehículo pero tal vez estoy viéndolo mal los espejos funcionan perfectamente todos cierto tiene el emblema de forma y en el volante el ataque le un gran detalle se ve muy bien y el techo panorámico fíjense se ve súper clarito hacia afuera tracción total activable bloqueo también ahí está cierto y tiene varias varias mejoras cierto que se las podemos instalar en el taller la techo totalmente básica así como bien el vehículo vamos a echar al taller ahí está cierto en la tienda pueden ver que vienen dos camionetas dos versiones la diferencia es muestro el tiro en que la super hd 450 dual y vanilla y tiene la atracción cambiable cierto activable y el bloqueo también la siguiente que es la dual y a secas tiene el bloqueo diferencial siempre activable esa es la diferencia y obviamente el tipo de suspensión también es distinto tiene distinto valor también la dual y a secas vale 89.362 dólares y la vanilla y cuesta 95 562 motores tiene motores tiene 5 6 7 8 opciones caja de cambio también tiene varias como es típico de yon yon y suspensión también tiene bastantes variedades fíjense tiene una bastante alta que es la que le vamos a colocar para probarla de automático también una gran cantidad todos del mod cierto y siempre mantiene la rueda de atrás dobles me hubiese gustado así que tuviese una llanta un poquitito más grande para este tipo de de suspensión cabestrante tiene tres opciones bloqueo diferencial ya está instalado para choque delantero ya está todo instalado y trasero lo que se puede aquí varias cosas cierto el enor que puede ser invisible o se puede ver los anclajes para remolques hay bastantes variedades detalles cierto en la parrilla tenemos tubo de escape que lo único que que varía es que uno tiene luz tenemos el techo varias cosas de para instalarle cierto podemos sacar el techo panorámico tenemos un estanque de combustible extra ahí en la parte trasera con 187 litros tenemos estas opciones de para la parte trasera cierto un espacio tenemos este otro cierto que añade unas cajas de piezas reparación los típicos fenders de goma atrás le podemos sacar la tapa al pickup cierto que serviría para colocar el anclaje como quinta rueda tenemos aquí varios piezas de reparación combustible que son invisibles que se pueden instalar y llantas tenemos estas que son un poco más agresivas cierto y las originales que hay dos modelos colores tenemos varios colores todos le quedan bastante bien a este vehículo ahí tenemos unos que que hacen que la grilla cierto mantenga el color de la carrocería en vez de tener cromado yo prefiero con cromado cierto se ve bastante bien y la voy a probar en este color celeste vamos a salir puede ir a remolque cierto no le puse la enclaje ahora pero si se puede y vamos a ir al barro a ver que tal se desempeña esta super duty o dualis 450 que se volvió hasta el nombre así que a quien le guste este tipo de camioneta Ford siempre recomiendo utilizar los mods de John John Hot Rod porque el nivel de detalle que le hace a estos vehículos son muy muy buenos bien ahí pueden ver que las cámaras funcionan una delantera la 360 y la trasera ahí pueden ver que las cámaras funcionan solo con la atracción pasa sobradamente por el barro y vamos a ir a subir la iluminación nocturna ahí está en ralentí cierto con sus luces y si las prendemos se prenden los nebulineros y los focos principales alumbra bastante luces traseras prenden la de los vidrios traseros de retroceso y las normales así que es amigos este sería el mod de John John Hot Rod esto que se llama la Super HD 450 Duali está disponible para PS5 PS4 Epo Series XS Epo One y PS5 tiene un peso de 204,31 MB típico de ciertos los mods de John John Hot Rod que son bastante completos entonces tienen un peso bastante grande cabe destacar también que tiene otro mod aparte para esta camioneta que es el Super HD 450 Max Addon Pack cierto que incluye más añadidos más detalles para equipar esta camioneta ese mod está disponible también para PS5, PS4 Epo XS Epo One y Windows y tiene un peso de 74,95 MB ese Max Addon Pack así que eso amigos espero les haya gustado esta esta Super HD la verdad que muy bonita muy buenos detalles y un vehículo a explorar bastante bueno así que eso amigos un gran abrazo y nos vemos en la próxima chau chau y un gran abrazo y un gran abrazo